bienvenido a corte y estilo te habla gabriel nuestro modelo de hoy se ríe porque piensa que vamos a hacerle una desgracia en el cabello para empezar humedecemos el cabello y esto nos ayudará a hacer una buena partición dividiendo la parte superior de la parte inferior tratando de que nuestro trabajo siempre sea lo más limpio posible secamos porque vamos a pasar la máquina ponemos el cabezal número 2 y empezamos a despejar la zona en la cual vamos a realizar nuestro trabajo de sombra en este caso nuestro fade degradado o desvanecido como quieras llamarlo con la ayuda de un cepillo de limpieza llamado fade en la izquierda vamos a ir haciendo nuestra primera línea guía nuestra pad line en este caso estamos utilizando la cuchilla balding para poder obtener un apurado máximo similar a lo que te da una patillera pero con la fuerza de una máquina ahora vamos a pasar la media un dedo por encima de nuestra primera línea guía en este caso trata de que el dedo sea un dedo real no te preocupes tú deja un buen espacio porque si no te va a quedar muy comprimido el degradado y se va a ver mal controla el golpe de muñeca pero deja espacio vamos a encargarnos de borrar la primera línea que nos ha quedado en este caso vamos a ir abriendo la palanca de la número cero poquito a poquito cuanto más cerca esté de la parte de arriba más abierta va a estar la máquina y cuanto más cerca esté de la línea más cerrada y de esta manera haremos una progresión siguiente peine utilizar el número 1 y volvemos a dejar otro dedo de distancia tratamos de que todas las líneas tengan el mismo recorrido y trabajamos lo más limpio posible ahora tenemos que borrar esta segunda línea y vamos a utilizar el peine anterior que en este caso es el medio volvemos a repetir los mismos pasos poco a poco vamos a ir abriendo la palanca cuanto más abierta esté la palanca más arriba del 1 estaré y cuanto más cerrada la palanca esté más cerca de la línea que estoy borrando estaré el peine 1 y medio es muy importante porque nos va a ayudar a que la sombra empiece a aparecer ya estamos viendo la luz al final del túnel completando así nuestra sombra todos los peines que pasamos al principio siempre empiezan con la palanca cerrada y después abrimos la palanca para poder borrar la línea que se nos acaba de formar en este caso jugando con la palanca de la número 1 vamos a ir borrando esa línea que tenemos entre la 1 y la 1 y medio nunca olvides pensar en qué forma tiene el cráneo para que el corte te quede lo más bonito posible llegó el momento de conectar con tijeras sobre peine para poder quitar esa cantidad de peso que tenemos en el área parietal en la curva del parietal no olvidemos que debemos practicar bastante esta técnica para poder hallar el pulso y el equilibrio necesario llegó el momento de los detalles al hacer bien el arco de la patilla nuestra sombra va a cobrar muchísima más vida y muchísimo más dinamismo no practiques hasta que te salga bien sino que tienes que practicar hasta que no te salga mal esa es la frase y el consejo de este vídeo si quieres perfeccionar tu sombra recuerda qué es lo que pasaste en cada sitio así podrás ir perfeccionando y haciéndola cada vez más bonita y más pulida no te obsesiones demasiado pues la práctica te ayudará a mejorar la visión a mejorar la capacidad que tengas de hacerlo cada vez mejor por último rematamos utilizando la shaver para conseguir lo más bajo que existe la propia piel un skin fade si quieres ver la clase con todo lujo de detalles no dudes en inscribirte en nuestra academia online cortey estilo tv puntocom en ella podrás ver detalles que no se han visto en este tutorial y también cosas importantes como qué proceso utilizamos para cortar la parte superior no tanto el que sino el por qué entender el porqué de las cosas el porqué de las formas el porqué de los ángulos si estás interesado ponte en contacto con nosotros por correo electrónico o a nuestra cuenta de whatsapp business también te recordamos que nuestra plataforma web que estamos subiendo formación de color así que pide información y no te quedes sin ver estas tendencias espero que te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte al canal compartir este vídeo darle me gusta y te dejamos aquí con el resultado final nos vemos en unos días en otro vídeo de corte y estilo tv hasta la próxima en otro vídeo de corte y ¡Suscríbete al canal!